Infaltable en cualquier convocatoria, siempre profesional, puntual y atento hasta el último detalle. Hiciste del campo y los vestidores un lugar mejor. Son innumerables los futbolistas que pasaron por tu vestidor y salieron siempre listos para entregarlo todo en la cancha. Durante más de tres décadas estuviste con nosotros en incontables mundiales, Juegos Olímpicos, Copas Oro, Copas América y partidos. Hasta pronto Gonzá, siempre serás parte de nuestro equipo. Tu historia y legado serán eternos en la Selección Nacional de México.